La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor Todo depende porque sientas este amor La paloma de la paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor La paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor